En el Canal 1 estamos de plácemes. Nuestro sitio canal1.com.co se convirtió en el medio digital con el mayor crecimiento en Colombia. Según el último reporte de Comscore, que es la firma utilizada como referencia para medir audiencias digitales, canal1.com.co creció 433,6% en usuarios únicos en abril. Pasó de 427,216 usuarios a 2,279,787 usuarios. Nuestro sitio digital se ubicó entre los 16 más visitados, superando a medios tradicionales como el País de Cali y el Diario Económico La República. Además, es el primer medio consultado en el área de entretenimiento, superando a medios locales como Tropicana Estéreo y La Mega, y a plataformas como Netflix y Spotify. Un logro más para nuestro canal que obtenemos gracias a ustedes que nos ven, para mantenerse bien informados y al tanto de las noticias del entretenimiento, visitando nuestra página canal1.com.co.